ay olino mira muchachos ahorita que andamos aquí viendo las vaquitas andamos viendo que gracias a dios la fiona ya va a parir muchachos y esta fiona la hemos hecho tan lancita y esto no ha necesitado nada ningún secreto ni nada el secreto lo vamos a hacer cuando para cuando para no es seguro nosotros ya lo sabemos miren mucha belleza diure muchachos miren miren qué bonito se le mira no es pero ella no lo levanta está con cuidado te fijaste con cuidado lo levantó mire mucho ella esa novia miren eso ya está hecho bien supermancita es una chula es una amor y ya te sabes de cuando me la me la convenció de qué vez que me estoy dando a coger de jocote cuando vengas a ver este este calambre la tiene bien molesta crees bajo el bosque le hace entonces este si no le van a dar ganas de llorar sino que de verdad va a llorar ya va a mirar pues y mira la zona estaba queriendo sacar algún conejo no haciendo también la que ya pues no será que te quedo de que ojo no no así que miren mucho miren esta belleza de todo lo estamos mostrando esto no se venden mucho esto no se ven nomás lo estoy mostrando algunos baritos ahí se me confunden y piensa que nosotros porque la mostramos la vendemos no la mostramos para que vean la calidad de animalismo a veces cuando nosotros la vendemos decimos muchachos se vende esto pero no hemos dicho si estas son bellezas son las únicas que tenemos nosotros y queremos empezar vamos a mostrar lo que anda adentro en la panza desde nosotros lo que anda el puro julón como yo quiero el julón del jefe prestaban aquí después le vamos a entregar el julón al jefe vamos a ver cómo hacemos ahí miren la linda pasó linda es mancita también la lindita y aquella gente que anda aquí ya está cerca más siempre ha sido brava esto con los chuchos no pero esto no es brava con los chuchos millonaria que te pasa pues miren la millonaria ya va a parir ya va a parir miren miren belleza de ubre que anda ya hasta las venas se le inflaron ya más más delicadas se los ha hecho no es porque ya va a parir primero es un poco lo le dio celos miren mucho miren chula de ubre que está haciendo y ahorita empiezas y ahorita empieza y como tres días hemos visto nosotros así como unos cuatro días empezó a bajar leche tres cuatro días empezó y vaya muchachos miren esta es la que va para la rifa miren no no esta no la rina no me confundan la rina miren la vieja rina esta esta porque vieja rina porque no sé si le digan vieja rina la vieja rina la vieja rina y el campamento seguro es la que va para la rifa miren dice don cesar que tiene una hermana dice que se llama rina cuál es César a golpear millonaria César Velázquez ah vaya entonces ya tú calla de él pues si le va a entrar dice yo creo que le va a entrar lindo César creo que sí pero que la gente con unos varios porque miren muchachos así que ya saben como dijo jolino hoy vendió le hice una invitación en el vídeo anterior hoy se lo voy a hacer yo muchachos miren el que quiera participar en esta belleza de vaca que la vamos a rifar el mes que viene que es de noviembre noviembre si aquí estoy yo fijándolo porque usted me equivoco jolino vaya en el mes de noviembre se va a rifar esta belleza de vaca se llama rina a nosotros le dijeron que da 20 botellas de leche a nosotros le dijeron y les creo sí pero sí se le vestiró la vaca que buena vaya da 20 botellas de leche es guir lechera pura muchachos con registro es traída de México con registro muchachos ahora se le miren los gritos sí miren como le miren ahorita que ya ya si ya está empezando vaya pues sí guir lechera con registro muchachos ya saben se va a rifar el mes de noviembre buzos ahí muchachos va a escoger su número ya a las de ya muchachos porque no se quede con las ganas de participar de esta belleza de vaca sí como les digo yo mejor que quede en consentimiento sí y no con las ganas sí así es que miren contáctense conmigo ahí al 76 26 79 40 repit del gringo 76 26 79 40 interesados en participar por favor necesitamos holino ajá tiene toda la palabra usted holina necesitamos muchachos seriedad allí y compromiso sí porque si usted dice vaya aparte me dos usted está comprometido aquí con nosotros con números porque luego hay otro que quiere y nosotros no se los damos porque usted ya dijo que los quiere porque la palabra vale qué pasa barbarito no se han barbarí no se han barbarí no se han llegado al norte de todas teníamos desde tres como cuatro parece que bien entonces de todas agarró no que de todas por todos de todas agarró y no pagó ni una ni una por favor muchachos no seamos barbaritos si vamos por eso digo yo solo gente seria por favor si va a agarrar un numerito si va a llamarme es porque de verdad quiere participar por esta belleza ve chula y se agarra un numerito 2 3 4 5 20 10 lo que quiera usted el compromiso es de poderlo cancelar pues para porque usted sabe que para dejarle si usted digamos no lo quiere diga para nosotros se lo damos a alguien más porque uno deja de dárselos a veces a la gente que de verdad quiere jolino por estarlo guardando a los otros que no ni paguen me dicen no me dicen este no lo dicen que no lo quieren ah ya no lo quiero ajá y yo solo le digo una cosa ajá que no sean barbarí no sean barbarí esto esto no es mensaje para nadie nada más le estamos diciendo nosotros seriedad es ahorita como una barbaridad no sean barbarí así que ya saben ahí esta la vaca muchachos comentenme que les parece esta chula de rifo que les traemos este mes muchachos a mi me parece beautiful nicky no y a mi tambien y para diciembre que vamos a hacer tenemos que conseguir otra o rifamos el toro o le rifamos un toro rifamos el toro si porque como el problema es este mira cual es el problema te voy a explicar yo para el toro lo tenemos ya el toro ya está ya lo tenemos ya lo tenemos que ya lo cancelamos ajá pero como vamos a dejar aquella y entonces para comprar otro como poche vas a hacer entonces por eso hay que liquidar por eso hay que sacar hay que porque digamos ahorita tenemos comprado esta que es para la rifa y el toro el toro según nosotros teniamos 3 1, 2, 3 pero en eso que se nos ocurre si según nosotros teniamos miren muchachos esta era lo planea nosotros noviembre diciembre enero enero el toro ajá pero como ya se los trabajan las carreta como vamos a dejar aquella entonces vamos a tener que sacar esta y vamos a tener que meter el toro en diciembre en diciembre y si no de donde sale el usufructo no pues si es que tenemos que recuperarlo en diciembre yo no se porque pero pero todo se pone mas caro y uno mas gasta es cierto es cierto te imaginas te imaginas sea en noviembre o en diciembre que se gane cada quien un animal de estos muchachos vaya como ese animal el que se la ganó que nosotros la volvimos a comprar aquel animal que la compramos para rifarla pero no la vamos a rifar porque la vamos a para nosotros si se la gane uno y nos la vende esta mmm ya no la compramos ya no mejor le ayudamos a venderla si si le ayudamos a venderla estamos no tenemos sus fructos olino si si es verdad vaya el que se la gane de donde sea que este puede ser mexicano que este en Estados Unidos puede ser español puede ser de donde sea pero que este en Estados Unidos que este en México que este en España me han comprado dos de España Jolino si de España para este dos de España este uno uno de aqui de Salvador dos con el Elmer tambien dos de salvadoreños que estan aqui en El Salvador estan en el pais los demas todos son no es macho no que coño la pues si este dice que eso es no como yo digo que dicen coño hey no mire no digas que no sabes porque si ya sabes no no sabes porque sabes no pero yo he inventado jajaja en los días como dijo elkel yo así como jajajaja vaya si de que estabais hablando de este que estamos de esa jajajajaja si estabais hablando que dos de España no de qué están participando de dos españoles vaya vaya lo que estaba diciéndole yo no importa de a dónde sea puede estar en canadá estados unidos méxico observador honduras donde sea donde sea con sólo que esté no desea que esté pues puede ser mexicano puede ser estadounidense puede ser español colombiano todo el que quiera participar se puede y si usted no se la gana está en otro país digamos ponerle sea un mexicano sea un hondureño si le llaman español para ser a no español todos tienen el derecho de participar el español viene dice no dice contento que yo no es que de que gana gana toda la vida todo el tiempo va a ganar no le gusta mucho yo pero no estás haciendo porque no lo estás cuadrando ahí entramos nosotros ahí le digo yo claro que sí adentro yo y vengo yo y me dice a ver fíjate que yo no hay manera de que me la lleve vengo yo le digo brother no te preocupes venderla yo te ayudo a venderla yo te la publico ahí para que te la compre el que quiera comprártela y ya después cuando cuando digamos a mí me llama alguien vos podríamos que me quieres comprar la vaca llaman aló este don el de que vi que un baboso de españa y ha ganado la vaca y como que la vende así que la está vendiendo si quiere a fíjese que él me dijo que tanto quiere va vaya vaya no para allí esperate esperate relajate comprador relajate comprador no has comprado tan abusado vaya bien yo y hoy le digo así vaya brother está bien te voy a mandar el número del ganador le mando el número yo si lo quieren negociar entre ustedes pues perfecto y después para el billuyo ahí que se tiendan ellos ahí es diferente ahí es diferente que me de luz verde pero desde el caso del otro caso no porque el ganador es el dueño de la vaca y él le pone precio cuánto quiere en cuanto lo va a dejar y esto y el que va a recibir billetes entonces en pocas palabras yo nada más le hiciera el favor de publicársela para que él la negocie si quiere o de un solo mandarle al contacto cuando ya vaya digamos afilado ya el cliente para que sólo haga nada más el trato digamos ya sólo del billuyo así que el dinero lo recibirá pues directamente el ganador que le explicaste una explicación que yo bien explicatoria lo que sí le queremos decir resumido en pocas palabras que no importan deseamos ustedes pueden participar y si no se la pueden llevar ustedes la vende así que ya saben al 76 26 79 40 mira ojo la millonaria no queda trape de tamaño de calana chulas estando un poquito mariscate más mansa así es más nerviosa y ya cualquier día que le echamos era la más mansa esto va a ser un gran número de tres litros de leche es un vídeo especial no se lo pierdan porque lo van a compartir en facebook en 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 tiktok en todas sus redes sociales en guachas que van a ver que hay bendiciones para todo distrito dios me los bendiga nos vemos y